Muy buenas, soy Sokolov y os traigo un nuevo vídeo de Paper Mario Colores Flash Pues bien, vamos a seguir, ya pasé por aquí, por el Hotel Cerulio Y volveré tarde o temprano para devolver aquí la tetera Que tiene que estar aquí, ¿no? Balneario Matista Así que vayamos para acá, aquí hay dos estrellas Hay una fuente ahí, ¿no? A ver qué me encuentra aquí Cuando consiga la tetera aquí, pues volveré, me darán algo, supongo, ¿no? Eh, oiga, su cara me suena, ¿no será usted hermano de... ¿Cómo se llamaba? ¿Luismi? ¿Luisin? Vaya, ahora lo caigo, madre mía Luigi, amigo, Luigi Estoy el encargado de darle la bienvenida a los clientes del Balneario Matista Así que, bienvenido, caballero Ya habrá oído hablar de nosotros De nuestro manantial brota en las aguas más puras de toda la isla Prisma Pertenecemos al Hotel Cerulio Ah, vale El director comentó algo sobre una tetera extraviada Pero no puedo abandonar mi puesto para buscarla No se preocupe, amigo Tiene idea de a dónde pueda haber ido a parar Lo siento, pero no Lo mío es saludar Así que rara vez paso de la entrada Por desgracia, el Balneario carece de ventanilla de objetos perdidos Ya sé Se lo propondré al director Pero una buena forma de hacerle la pelota Sin mover un dedo Digo, que disfruten de su estancia Pues nada, Mario Tendremos que buscar la dicha tetera por nuestra cuenta Pues muy bien A buscar ¡Eh! ¡Madre mía! No me había fijado que había manchones por aquí Pintar todo esto Vale Y una cartita Me sirve Aquí también puedo pintar ¡Hala! Esta valla está media rota, ¿no? Sí Puedo pasar por aquí, ¿no? Voy a pillar este bloque Voy a pintar este manchón Bien por la izquierda Y otro cabello por aquí delante también Pero cuánta pintura va a chupar este manchón ¡Madre mía! A este martillo le falta como un radio de golpeo más grande, tío Ven para acá ¡Eh! 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 Enemigos Doble bota Si me caigo al agua moriré Joder Si toco al agua, ¿qué pasará? Pierdo vida Vale Esto es porque... Esto tiene que seguir para algo, seguramente Para algo y no sé para qué Pero voy para acá otra vez ¡No! ¡Levanta! ¡Levanta! Joder, pedo de vida Por cada vez que caigo aquí ¿Qué pasa por aquí? No había visto la madera esta Blanca, tío Hay un enemigo acá Que se cae todo el rato ¡Cállame en paz! Mira, si no me dejas en paz Te pisoteo la cabeza, tío ¡Pero un pesado! Está hecho mierda Si está hecho mierda ya, ¿no? Que vienen dos más No tengo los pinchos por aquí No tengo algún pincho Va a ser carrusel de cartas Tengo un Koopa Tengo... No tengo pinchos ¿Cómo no tiene un pincho en la cabeza? Voy a usar esto Y a esta A ver si tengo buen timing aquí golpeando A ver ¡No! ¿Esta no es metálica? ¡Hostia! Me he confundido Con una flor de esta ya lo tenía Pero bueno No pasa nada ¡Hostia! Pensaba que la bota que había usado Era metálica, tío Que iba hacia adelante Pero era metálica Va Yo la he usado poco Esa carta Es que tengo tantas cartas Es que ya pillo La primera que veo La primera que tengo delante La saco Es más Es ataque o lo que sea La uso Eh Aquí puedo pintar a un Toad Porque si me tengo que ir Para el fondo Buscar cartas Marchillo por dos Amigo ¿Qué ha pasado? Con que este es el Agua pura Eh Hostia, verdad Ahora que lo dices De agua pura tiene bien poca, ¿no? Del baneario amatista Que tanto anunciaban en el hotel Ellos sí que son puros Un puro sinvergüenza ¡Ja, ja, ja! El agua está envenenada Habrá que ir para arriba De donde brota la El agua, ¿no? Tío, qué pesado Es que me pilla Me pilla Es que me pilla Quiero pillar esa carta Ah, son cuatro Uno tiene picho en la cabeza Así que O le hago martillo Es el flor de fuego, tío Pero es que la flor de fuego No sé si Si voy a matar al último Pero pío una bota Vale, listo Tengo que estar mirando La bola de fuego En vez de a los enemigos Hostias Me lo hemos liado No me voy a molestar En hacer nada No me voy a matar Del pinche en la cabeza No, la he liado El timing Se ha curado, tío Muchísimas se cura, tío El asqueroso Tengo que hacer martillazo Voy a hacer que no ser de cartas Tengo el pica hielo Y el abre botellas, tío Pero Usalo contra esta gentusa Como que no pega Doble martillo Pues este voy a usar Doble martillo Doble martillo Tío, usar un Goomba, tío Aunque yo creo que no le martillo Los mato, eh Pero bueno Al último Lo dejaré un poco hecho mierda Y le tiro un Goomba Si sobrevive Vale, ya está De todas formas Si sobrevive O sea, si lo cargo Pierdo un Goomba Porque tampoco es una carta así Salto Ferre por dos Vale Esto es lo que me hacía falta Para los tipos con pincho en la cabeza Hay muchos caminos por aquí, ¿no? Por aquí a la derecha Hay otro Tendría que pasar para allá Y aparte Al principio Yo giré para la derecha Y había un camino por la izquierda ¿Aquí qué hay? ¿De qué me sirve entonces Pillar las puentes? Es que hay otro camino Hay montones de caminos aquí, tío Me vuelves loco Voy a revisar este antes Esto Fuente de la eterna juventud Agua pura Que todo lo cura Sí, hombre, sí Aquí pillo yo El coronavirus Si me metáis Aquí no hay nada oculto Ni nada No sé para qué sirve esto Agua pura Que todo lo cura A lo mejor cuando Arregle el agua Lo que sea Aquí pasa algo No lo sé No tengo ni idea A ver Hay otro camino para allá Voy a pasar para el otro lado Había dos shigais ahí En una sombrilla Buenas tardes Son buena gente Por lo visto Han hecho obra En la plaza de Manantial Y han sustituido la fuente Por una tetera Hermosa ¿Cómo? Eso es, ¿no? Una tetera Orterísima Yo soy más de café El té Me sabe a agua sucia ¿Este qué cuenta? Parece que algún famosillo Actúa delante Parece que algún famosillo Actúa delante Del manantial Los shigais Han acudido en masa Pero los Pero a los Polfitis No nos dan Esos rollos comerciales Tenemos Gustos más Alternativos Aquí hay algo Para pintar Pero No, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me he caído aquí Sin querer Bueno, sin querer, ¿no? Estoy idiota ¿Y cómo? ¿Cómo llego hasta ahí? A lo mejor Sube el agua Más adelante, ¿no? Hay un toad aquí Vale, este es el otro El otro camino Que podría haber seguido Esto se puede pintar, ¿verdad? Sí Buah, aquí tienes que tener Una vista impresionante Para ver este bloque aquí Porque Es complicado Mira, hay otro bloque Allí también que he pintado Otro ladrillo Pregunta de para pintar No lo voy a pintar Pero antes Este es el camino Que desde el principio, ¿verdad? Yo tiré para la izquierda, ¿verdad? Sí, este es el camino Al principio Vale, por lo menos Ya este camino Está revisado La pintura amarilla Ahí está el toad Que pinté antes Claro, entonces Si quiero volver Tengo que dar Todas las vueltas Otra vez Tengo que ir para allá ¿De quién es? Aquí hay un puente, ¿verdad? Eh, han destruido Mira, efectivamente Justo lo que yo digo Lo dice él Eh, han destruido el puente ¿Qué hacemos si algún papel Tengo un papel incauto Seca al agua? Uf, no quiero ni pensarlo Yo me largo ¿Y aquí qué pone? Rápido Estónico Dúchese antes del baño Dios mío Eh, pues solo queda Un camino por revisar Entonces, ¿no? Es de allí detrás Detrás de De la sombrilla esa Espérate Aquí había algo Puedo saltar por aquí Pillar pintura Pero Ya está Pues muy bien Me dejo más adelante Sube el nivel del agua Y puedo pintar La pared esa verde Por aquí no me deja Ningún ladrillo blanco ¿Verdad? Eh, mira Esto Mira, menos mal que he vuelto No me había dado cuenta Esto Es que hay manchones, tío Que están muy bien puestos Y tienes que Tener muy buena vista Para fijarte No creo que se rompa No hay ninguna flor Ni nada Que yo sepa En blanco Digamos Vayamos por detrás De la sombrilla esa Mira, aquí hay otro Tía tú Menos mal que He vuelto por aquí Es que antes no me fijas En esto, tío Es que se mezcla Con el color Lila este Y no lo veo bien Ahora sí que me fijo Bien en el suelo Ahí más adelante Mira tú lo que hay Por delante, tú Antes miraba las paredes Ahora miro el suelo también Uff ¿Esta pared también Se puede pintar O esto es así? Esto es así Esto es el agua Este pura, ¿no? Vale, por aquí Pues sigamos ¿Qué es esto? Están tirando como un ávago Ah, no Un cubo para flotar En el cubo, ¿no? Hostias Mira que está ahí arriba Esto se ha quedado sin cubo Ja, ja Hostia Hay todos esos calamares ahí Manchón Que nos ha terminado el manchón Pintarlo Hay dos flores aquí No sé para qué sirven todavía Hay un flor de piraya Y arriba, tú Son las flores de piraya ¿Verdad? Las flores esas Que siempre se me olvidan Los nombres, tío Estas flores se van a abrir En algún momento Y ya puede pasar Por encima de ellas O hacer algo con ellas Hay un puente Que está lleno de calamares De esos ¿Por aquí qué hay? Que está lleno de calamares Que está lleno de calamares ¿Por aquí? Que está lleno de calamares Te digo Que está lleno de calamares Tres Que está lleno de calamares ¡Hasta la próxima! Pues bien, vamos a seguir Ya he hecho algo de limpieza por aquí, he pillado varios bloques Y he pintado varios manchones Pero vamos, no os habéis perdido nada relevante Por aquí detrás creo que me he dejado un chigai todavía vivo Hay que ir por aquí detrás A ese manchón no lo puedo pintar Supongo que más adelante Cuando se limpia el agua Esas flores abrirán Y podré montarme en ellas Toma ataque, déjame en paz Por aquí hay un Toad Que lo he pintado Esto es una fuente de monedas Fuente de la fortuna Un deseo por una moneda No se hacen tan tarjetas A ver Espero que a ningún gambero le dé por pescar las monedas que he lanzado en la fuente Nada relevante Aquí supongo que vendré más adelante Para cuando pille la segunda estrella Vamos para acá Donde está el Floropiraña Que está por detrás Aquí no hay nada relevante Me ha pillado este bloque Y así había una caja La pinté, la golpeé y se bajó esta rampa Pero hasta aquí no he llegado Yo tengo que enfrentar ahora el tipo este Ah, no Atácale tú con el martillo Retrasa O atácale con el martillo Bueno, ha bloqueado Me vendría bien algo de curaciones Pero bueno Le voy a meter con Con el triple martillo Y con la flor de fuego Pintura lista Y ahí va Me queda un golpe, tío Con cualquier otra planta O otra carta La mato Está muerta ya Debería haber usado un martillo O cualquier otra cosa Pero bueno Seca el cubo, ¿no? Eh, ese cubo es mío, eh Lo he matado tú Madre mía Pensaba que lo iba a quitar Vale Por ahí no puedo pasar No, ¿qué haces? Madre mía, tú Para allá, para allá Ah, me puedo mover por aquí Tranquilamente, tú Pues lo controlo yo Pensaba que estaba automático Vamos para allá El concierto ese, ¿no? Por aquí, ¿dónde estaba Luigi? Bueno, claro, estaba De largo Vale, me pondría aquí en medio En el huequecito que queda, ¿no? ¿Quién va a salir de aquí? Date prisa Que esto empieza ya Ya voy, ya voy ¿Qué es esto? Eh, ¿cuál pasa? Por favor Por favor Di que me amas ¿Quién va a bajar de ahí? ¡Hostias! ¿Esta sé quién es? ¿Cómo se llamaba esta? ¿O este? Oh, yo creo que esta era chica, ¿no? Tiene un lazo rosa Creo que era chica Que yo no me acuerdo También salía en el Origami King Pero me molaría que tuviesen voces, tío Luego buscaré el nombre de este personaje Que siempre se me olvida Birdo, mira, me lo dice aquí Birdo Y dicen que Birdo está mayor Que me dan la envidia ¿Tú has visto que derroche de energía y de elegancia? Birdo, era Birdo Finalmente la investigación ha servido para corroborar mis sospechas Birdo canta en playback ¿Has visto? Se notaba a kilómetros El capitán se va a quedar planchado cuando se lo cuente Por cierto Suerte con lo del manantial envenenado ese Búscalo bien, ¿eh? Chao Recluta Ah, que es un recluta de estos Claro, tiene un lazo en el cuello Recluta número uno del equipo de Sargento Amarillo Presente Como no hay noticias del capitán Lo mejor será esperar órdenes Esperar órdenes En la sala del equipo de salvamento En Puerto Prisma Hasta otra Pues muy bien, amigos Ya nos veremos Birdo de espectáculo Mañana mismo me compro su disco Mira, me he quedado No, mira Se ha quedado el escenario vacío Vamos a echar un ojo Que me hace ilusión Vale, aquí detrás Tiene que estar el problema De la fuente ¿No? ¿Cómo? Me he golpeado, ¿no? Descrujar Ah, que me puedo llevar a los globos ¿Qué quiero yo esto? ¿Para flotar con los globos o qué? Globos Levantan cosas por los aires Y le va en la voz Una octava o dos No sé para qué sirve esto ¿Esto lo puedo tirar? Sí, mira, tío Lo puedo tirar ¡Eh! La tetera Esto es lo que venera el agua La tetera esta ¿En serio? No se puede pintar, ¿no? Me voy a guardar partir de aquí Pensaba que esto se podía pintar Que eran manchones Pero son nubes Es esta tetera que tengo que devolver ¿No? Pero es gigante Vanantiar su agua cristalina Nutre el cuerpo, la mente Y las plantas de jardín ¿Qué hay que hacer aquí? Dar un martillazo ¡Ah, estrujar! Pero es que estrujo cualquier cosa, ¿eh? Gluk, gluk ¿Cómo? ¿No se puede estrujar? Gluk, gluk Ya basta Es que ya no se puede Ni envenenar el agua tranquilamente ¿Qué es esto? ¿Un enemigo? ¿Qué es esto? ¡Hostias! Estoy libre ¿Te arrepentirás de...? ¿Sería idiota? Ese sí que es floro piraña, tú Las otras plantas carnívoras normales Y este es floro piraña, de verdad ¿Sería idiota si estos monigotes Ni siquiera me entienden? ¡Ja, ja, ja! ¡Hostias! Que me tengo que enfrentar a este Este sí es floro piraña, de verdad Claro, me acuerdo ahora que le he visto Este es de floro piraña Efectivamente Las otras plantas son plantas carnívoras normales Este es floro piraña ¡Dios! ¿Con qué le meto a este? Me meto con una flor de fuego Y con... Una botada gigante de estas, ¿va? ¿Este habrá que usar cartas especiales? ¿O con cartas normales lo puedo reventar? No tengo ni idea Es que no porque hice mi vida, ¿no? Le tengo que atacar lo que tiene detrás de la cabeza, ¿verdad? ¡Hostias! No, no, no saltes No saltes ¡25! Me ha quitado 25 Tengo que curarme Tengo que enchufarme una seta de la grande La que pillé antes Pues sí que tiene vida el tipo este, ¿no? Salto contra este no funciona Es que no sé si... El pica hielo no creo que sirva El pica hielo si alguien... Está envuelto en hielo Abre botellas tampoco No veo mucho sentido aquí Un limón tampoco El pauta por lo que sirva Estoy aquí tanteando Que le puedo chufar a este Tengo un cerdo ¿Le puedo tirar el cerdo? El de la hucha Está todo pintado No sé qué tirarla a este, pero bueno Voy a curar Vale, 100 corazones Perfecto Vamos a ver el cerdo bailón este Hay algo ahí detrás Es como la hoja de té esa, ¿no? Que le sale de la cabeza Madre mía, tú Te ha quitado algo de vida, ¿o no? Te ha quitado poco, ¿no? ¿O qué? Y da muchísimo el tipo este Está mareado, ¿o qué? Inmobilación por arrugas No sé qué hacer aquí, tío Voy a atacarle a saco y ya está Ven para el principio otra vez Voy a tirar una flor de hielo ahora Tanto no pudo hacer Porque me muerde Me toco los cinco martillos No creo que haya que usar los globos contra este No es que no lo sé, la verdad No sé qué hay que hacer contra este Yo voy a ir a saco Lo voy a ir reventando Y a lo mejor Tampoco te dicen nada Yo cómo lo voy a saber Ah, me he cubierto, perfecto A ver Por martillos Es que este tío Este tío saltar en la cabeza Tiene que ser complicado, ¿no? Voy a probar ahora que esta marea va a saltarle A ver si así lo consigo Vale, ahora está tumbado Vale Ahora le puedo enchufar en el ombligo O donde sea, ¿no? ¿Le meto con doble bota o qué? Alto cerro No, le voy a meter con esta Con un martillo Vale A ver ahora Vale, estoy jodiendo bastante Vale, le queda poca vida ya Treinta y tres Tengo que curarme ya Me va a matar Tengo que enchufarme una seta Pues que las tengo al final Las setas las tengo al final Mira lo que tengo aquí para ti Te vas a enterar ahora Que el oso Vale, más Lo he bloqueado perfectamente He tirado otra seta Tío de fuego lo he usado poco Vale, ahí va Estoy a tope O casi a tope Vale, estoy a tope Bloqueado y ahora se marea ¿No? Vale, ahora le puedo hacer el salto Queda pa'lante Eh... Doble bota No, no Atrás Doble bota Le voy a tirar doble bota Y luego A ver qué le meto Le hubieron dos cartas, eh Pues otra doble bota, ¿no? Le meto con un martillo de estos Este martillo Los he usado poco Cartas listas Ya iban Vale Joder, muérete ya, tío Uf, qué buena, tío Qué buena Vale, había que pillarle el rollo Yo era asqueroso este Voy a pillar todo esto Joder, pues Flor... No, no te quedas al agua ahora Flor de Piraña y el Birdong aparece aquí Destrujar Es asqueroso la que me ha liado aquí Qué buena Tetera Las niñas del pasado disfrutaban tanto Sirviendo bebidas a sus peluches Con este utensilio Que alguien decidió al fin Crear una versión para adultos Vale, ya sale el agua Y se purifica todo esto, ¿no? Vale, eso ya es otra cosa Vale, vale, vale Esas flores se abren, ¿no? Perfecto Me ha tocado volver por aquí ¿Aquí va a estar la estrella? Efectivamente, aquí está la estrella ¿Puedes ir para acá? Viene a la estrella Bueno, pues se va... Pues se ve que el veneno lo generaba esa bolsa de té con dientes Qué buena diferencia, ¿eh? Ah, ahora huele a rosas Y a lo mejor Es que también me viene un aroma inconfundible a la estrella iris Propongo que demos una vuelta por el balneario Y antes de llevar a téter al hotel ¿Te parece? Sí, hijo, sí Vamos a pillar la estrella Y me largo de aquí Pero me va a tocar volver para pillar la segunda estrella, tío Que no sé dónde estará A ver, esto ya no hará falta Ya puedo ir por el agua tranquilamente Sin contaminarme Pero bueno, ya que tengo esto Guau, se ve otra forma ahora, ¿eh? Más colorido Vamos para acá Había varios caminos En uno de esos caminos tiene que estar la estrella escondida ¿Esto para qué es? Vamos a saltar directamente encima No hay nada relevante Podría ir a pie tranquilamente, también te digo Pero bueno Estos calamares asquerosos ¿Cómo llevo aquí arriba, entonces? Tengo que subirme en el cubo Pero si el cubo por aquí no pasa Es como nomás el que embarca Pero esto Está plagado de enemigos Tío, casco Se abre el puente Vale, se abre el puente Tengo que matar a esta gente Es que las tengo que matar Porque están aquí en todo el medio Esto está pensando para que los tengo que matar Eh... Gran salto férreo, ¿no? Salto en línea Salto en línea Y no sé qué más hacer aquí Yo creo que si lo hago bien Lo puedo matar de una pasada, ¿no? Salto férreo, ¿no? No tengo más salto en línea Voy a usar un Koopa, tú No, atrás Pintar, pintar las cartas Se me olvidó pintar las cartas Qué mal, tío El timing Es que a veces No es fácil, tío A veces Tú, mátalo de una pasada Por favor Qué buena Ah, no he matado al último Porque no me salió bien el timing antes No, lo mato de un golpe A veces se me salió bien antes Este estaría muerto ya Qué asco Vale, listo Todo fuera Tanto da por culo Vale, se levanta el puente Cuando vengo con el cubito por aquí Vale, ya está Amiga Vámonos de aquí ya Madre mía, tú Qué trabajito me ha costado Menudo paseíto, tú De las monedas Pero llevo todo Ah Tengo que volver aquí Para pillar una estrella que me falta Esto Eh, eh Un puerto ¿Qué es esto? Un barco ¿Tú? Vale, pero antes de ir para allá Tengo que volver a entrar Tiene el correo 95% pintado Me he dejado 5% nada más Me falta aquí una estrella Ahora, lo voy a dejar ya por aquí, ¿vale? Pero volveré en el próximo vídeo Volveré a entrar aquí Y luego Iré para acá y devolveré la tetera, ¿vale? Pero bueno, lo voy a ir dejando por aquí Si os ha gustado el vídeo No olvides suscribiros Se activando la campanita Dejadme un like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós